Música Vivo la vida ante un esfero y un papel, el mamá Me deja huella, marca el punto donde comencé Vivo la vida ante un esfero y un papel, el mamá Me deja huella, marca el punto donde comencé La vida me enseñó que de las buenas y malas derrotas Me levantaría y lucharía en pentagramas En líneas adicionales me enseñaste que tu armonía me acompañaría En tonalidades altas y bajas, en cinco u ocho octavas Soho, dolores y decepciones Reggae, rencores y traiciones Mi, mi, paredes y escalones Falsidades y opciones Sol así, easy Y ese ya con compases, apoya mis avances, no te canses A veces mis escalas menores se convierten en mayores Situaciones, el silencio abarca mis oídos Al oír tu bella voz, mi cuerpo se estremeció Y a la vez escribí esta canción Vivo la vida ante un esfero y un papel, el mamá Me deja huella, marca el punto donde comencé Vivo la vida ante un esfero y un papel, el mamá Me deja huella, marca el punto donde comencé ¿Dónde comencé? Pasan los días y yo ya me siento solo Fuiste la única que me brindó la alegría Mucha armonía, eres tú mi guía Gracias a ti he llegado a donde estoy Le doy las gracias a mi Dios porque por ti esto surgió Tengo problemas y en ti yo me aferro Quizás la única que me calmó el aliento Si sigo aquí yo represento el bajo mundo que en mí está surgiendo Son las cuatro de la tarde, sigo al borde del abismo Siento que voy en caída libre sin ningún perjuicio Caminaré y caminaré y entre más lejos esté Seguiré cantando rap hasta el amanecer Quizás en muchos quiero conocer Pensamientos que no volveré a ver Intenciones en cada salida Tú serás mi motor de vida Vivo la vida ante un esfero y un papel, el mamá Me deja huella, marca el punto donde comencé Vivo la vida ante un esfero y un papel, el mamá Me deja huella, marca el punto donde comencé Yes, Miss Capital Records Cuervo Zai Beats Real Sinfonía 2018